En esta Navidad vamos todos a brindar Por el año que se acaba y el nuevo que trae la paz Navidad con todos en casa te invitamos a pasar Con tu familia y amigos viva la felicidad Contigo, te chita y ron salgo a parrandear Contigo, te chita y ron salgo a parrandear Agarro mi cuatrito compay y me voy a gozar nada más Agarro mi cuatrito compay y me voy a gozar nada más Son para gozarlas estas Navidades Son para gozarlas estas Navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares El lucero está radiante Ya viene el amanecer El lucero está radiante Ya viene el amanecer Agarro mi cuatrito y mi ron y pasteles me voy a comer Agarro mi cuatrito y mi ron y pasteles me voy a comer Son para gozarlas estas Navidades Son para gozarlas estas Navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares En estas Navidades vamos todos a brindar Por el año que se acaba y el nuevo que trae la paz Navidad con todos en casa te invitamos a pasar Con tu familia y amigos viva la felicidad Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vas a dar regalito a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vas a dar regalito a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo que este año se casaría Pero todo ha sido mentira por eso llora la vida mía El año pasado dijo que este año se casaría Pero todo ha sido mentira por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar En estas Navidades vamos todos a brindar Por el año que se acaba y el nuevo que trae la paz Navidad con todos en casa te invitamos a pasar Con tu familia y amigos viva la felicidad Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando